No sé por qué siempre que estoy empezando un video, ando tarde, estamos tardísimos. Hoy se graba un Dembow, titurín de Nino, donde el mejor productor de República Dominicana, ojo, en mi opinión, para que no vayan a ninguna controversia por esto. Leo Redenot esperando, para grabar un temita, así que acompáñenme. Lo que es la vida del salado, hace un ratico le dije que estábamos tarde, pero, para completar, miren el bendito tapón que hay aquí. Miren ese bendito tapón, yo tengo 15 minutos frisado, voy ahora mismo a buscar el salado del chile. Y después de donde chile vamos para Nino, se supone que la cita donde el productor lo es a las 6 de la tarde, y miren la hora, son las 4.38. En lo que yo llego donde chile dan las 5, y en lo que llego donde Nino dan las 6. Y hay que coger este mismo tapón, pero para atrás, porque el estudio queda para atrás, entonces vamos a llegar tardísimo, pero no me entiendan. ¿Para que la filtre el número? Diga, usted lo haga, ¿cómo es esto? Fíltralo, fíltralo, fíltralo. ¿Lo filtro? Fíltre vino el mono de Nino ahí. Gente. ¿Qué es lo que gente, güey? Buscamos el malo. Llegan hasta este punto del video, ya me buscan, que sea háganlo por mí, dale like a este video, tomando una pausa, dale un like. Pero el video está comenzando. ¿Ah, está comenzando? Pues dale like como quieren. Nada más van como dos minutos. ¿Puede darle like como quiera? Como quiera dale like y suscríbete. Ya buscamos el chile, yo le enseñé a su ratico en el tapón que estábamos parados. Ahora estamos en un taponcito, nos dice que uh, pero estamos camino a la casa de Nino, pila de tarde, son las 5. justo a la misma hora que le dije que íbamos a llegar un dolor y un dolor de qué y cuando tú llegaste yo no me estaba comiendo un chicharrón pero yo dije coño no puedo meterme con este rompete carro porque tú sabes que las cucarachas en el aquí la guía el chicharrón nada más de río el balbero que estaba ahí que dijo y te va y vale eso ahí yo dije sí me tengo que ir de la risa talla como no ha comido nada el loco el loco venía con un paso de chicharrón en una muela pero nada vamos a meter mano y se viene el embosito se viene videíto igual que la canción de creativo ahora sí le damos un blog grabando un dembow y es donde leo no diga que diga así que vamos allá llegamos donde nino si nino no está en pantaloncillo y eso que no que no está no está listo vamos a contar en el pantaloncillo y acotado y eso que no está listo son las 5 y 40 se supone que a las 6 tenemos que estar ya vamos a aportar que nos dejan sin sin grabar ni nada por niño si ahora cualquiera filtrar la ubicación también el número donde vive vamos a filtrar todo eso es una vaina y yo no le estaba llegando pero yo tampoco le estaba llegando aquí al revés yo la tengo si la tengo al revés acá a mí siempre me voltea no es que vamos allá yo te voy a decir yo que hicieron un blog que los tigres van de hace rato no es que lo ven es lo que los tiguerones aquí es que nino pone a pasar hambre estos tigres venimos a entrevistar a los míos nino no lo pone a pasar hambre verdad eso digo es verdad que ustedes quieren ir nada más los jueves para poder abrir la nevera estos son los editores de nino viven aquí los pone a pasar hambre un vaso de agua al tigre pero esos tigres como que ellos revisen esa nevera di que nada más los jueves pueden abrir la nevera él dijo que sí o no di que dijo a mí aquí me van a criticar por todo pero menos por dejar pasar hambre a mi editor él miró a nino primero antes de responder así esa funda de panes eso es ellos de los martes vamos a ver si es de hoy vamos a ver si es de hoy mira este otro también vamos a ver si es de esa funda yo te voy a decir ahora mira ese panes no se lo come él ni deja que yo lo come él tampoco vamos a ver vamos a ver gente está viendo mira como le tengo esa nevera vamos a ver de todo vamos a ver que esta jugando maestro yo no lo veo pasar hambre sotillo el que no cohesa soy yo o yo hola 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 chompista es un ^^ hola una No, eres un payaso. ¡Esto es en serio! ¿Cabien? ¿Y le voy a mandar la olvidación ahora? No, no. Están sin gasolina en la calle. Le llamaban a esta uva. ¿Lutaría, Nino? Ya era un payaso. ¿Cuánta van a ver por un numerito de la uva? ¡Está bien! ¿Cómo pasamos a ti? ¡Uva! ¡No, no! ¡Qué chulo! ¿Lutaría, Nino? ¿Cuánta van a ver por un numerito de la uva? No, yo no sé por un numerito de la uva. ¿Cómo se llama el doctor de Nino? ¿Cuántas uvas van a ver? ¡Ven acá, Carlos! Tranquilo, que así te van a botar después que nos vayamos. Comen uva, ven. Comen un chín de uva. Aprovecha que estamos aquí. ¡Ven! 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 ¡Si cojo esa uva! ¡Vamos a llevarla allá! ¡Vamos a llevarla! ¡Vamos a llevarla! Toma, Carlos. ¡Ven! 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 ¡Ven ya! Bueno, un pantalón, cuando vas a descontar. 30 dólares menos, de hecho. Coño, Maronino, es un caso, muchachones. Voy a tratar de sacarlo y de que salgamos rápido, porque nos están esperando y estamos tardísimos. Así que, que sea lo que Dios quiera, que papá Dios reparta suerte. Ahora sí, vamos para Andeleo RD. Bueno, ¿qué quiere que no tiene cinturón? Nino se quiere morir. Nino, ¿tú no tienes cinturón? Estos carros tienen que tener cinturón, porque se nos hace decir que pi, 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 pi. Dice, ponte el cinturón, tío. Nino, anda prigado, es lo que puse el aire en siete y nada más llega al seis. Ahora sí, Nino, dile, dile que lo que. No, que lo que no, pero suave por aquí, porque... Más que nos va a duchar más aquí. Así que, ya ustedes saben, vamos de camino a Andeleo, ustedes saben, dejen su like ahí, activo y... Ponemos esto cuando vamos a Andeleo, si es que llegamos, así que ya ustedes saben. Ay, papá Dios. Bueno, chicos, estamos aquí ya con Javi, vamos ahora mismo para Andeleo RD. Yo le llego a Andeleo RD, de que hablándole así es lo que me saca de la tuya. Me va a decir, mire mío. Mire mío, salga del estudio. Y que es lo que usted vino a hacer nada. Estamos donde Leo RD y vamos a grabar un dembow. Ay, mi madre, Leo, cuando tuve este video chancea, no es culpa de Nino que llegamos tarde. No fue culpa mía. Bueno, gente, en verdad vamos a buscar el productor. Ustedes saben que J.O. cae con el tigre que yo fluyo para acá. Y Leo pega los cuernos grabando Andeleo, así no. Me va a pegar los cuernos grabando Andeleo. Ni puta tan traición es. Así no. No porque J.O. cae es un tigre que... Él entiende. Él es mente abierta, él es mente abierta. Así que nada. No olviden suscribirse al live de Javi. Esto es tigre que pide, no le hagan caso. Este es el directo del video entero pidiendo. Gente, suscríbanse, suscríbanse. Todo el mundo le hagan su like. Ellos no quieren like, pero yo sí. Yo no sé por qué a la gente no les gusta pedir like en los videos. Por eso no crecen. No, no, es que por eso es que ustedes no crecen. Dios mío, no pasan del mismo lado con 200.000 seguidores. Suscríbanse para que llegue a los 100.000 y les llegue otra plaquita. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos a meter 100.000 suscriptores, gente, en este canal. En el canal de vlogs. Le voy a callar la boca a Nino. Dame un mes, que te voy a traer una plaquita. Ay, ya ustedes saben, gente. Será verdad, yo digo que no. Un bloke trallando. 6.55. Ah, pero no es aquí. ¿Qué pasa yo voy por? Es aquí. Yo estoy dejando, a ver que tú vas a la cumpleaña. A ver, ahorita me sacan a palo de ahí. Me voy a decir algo, el parqueador. Nos pusimos a decir que hay que cuidar el carro. Y desde que le pagamos alante, no sé, ya, desapareció. Nos pusimos a cuidar el carro, le pagamos alante. Y fuimos a buscar algo y no estaba ahí. Liquidado, estamos aquí con todos los tiguerones. Los malones. Aquí está el Jyoka y el... Yo le digo de una piquita, ¿verdad? ¿Qué? Se ha hecho un sal. Vale, pero el pegadito está heavy. Está rosadito, está jicotito. ¿Cuál es el comer? Se parece al chili. ¿No es el hermano suyo? ¿Eso es mi hermano? Los perdidos. Estaba en el mar y salía alante. El hueso está oscuro. Por aquí nos encontramos con un tro de malones. A los menores le hicimos una encuesta. Que quién es Maduro, Javio de Nino. ¿Y quién ganó? Mire, Jablador. Me hace subir los videos, ¿para qué mate? ¿Quién ganó? Ponlo ahí el video. Editor, mete eso, la vaina de ver. Vamos a mandar el clip para que tú lo pongas. Quédate feo ya, güey, quédate feo. No, no, ganate, ganate. Nosotros estamos jugando ahora un mismo juego que se llama GTA, yo no sé si tú lo has visto por ahí. Entonces... ¿La GTA? ¿La GTA? ¿Es que es? ¿La San Andrés? No, no, no es San Andrés, es otra cosa. Pero la que es... Es roleplay. Es roleplay. Es una función de la vida real. Ahí tú tienes, tú trabajas, tú bailes, todo, hay estudios, yo tengo un estudio. Yo soy productor en GTA. Tú haces de todo, ¿entiendes? De todo. Entonces lo que nosotros queremos mezclar, cositas del videojuego, pero también meterle cosas seculares. No vamos por Naiva y Nacita a mí. Nosotros jugamos todo eso. Estamos pensando hacer algo comercial, porque el público de GTA es más limitado que el público general, que consume la posición general. Si hacemos una música comercial, la van a escuchar los que nos siguen por GTA y también la van a escuchar. Exactamente, entonces lo haces universal. Universal. ¿Qué es lo que dice, Nino? Es el motivo, tú sabes. Vamos a fluir. Wey. Tranquilo, que estamos enfocados. Enfocados en la vaina. Cuando ese vlog sale, yo creo que esa canción va a estar ready. Cuando tenga por lo menos un millón, ustedes van a ver este video. Normal. Eso espera después. Qué voy. No. Yезд.. Ni你, no, ni, no! Niząd. Niwait... Si, no, ni... No. Ni, 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 ni. Sí. Sí. ¡Ya! ¡Está adorado! Está nervioso, tío. Este caballo está nervioso. Nada, son unos pinochocho. Son unos pinochocho. Nada, son unos pinochocho. De nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Vamos a ver la parte de Nino que le toca a Nino, así que ya lo que le sabe. No tiene nada, yo sí que no tengo que frontear, yo truchiste en la changa, yo siempre la paso a buscar. Y tú, truchiste en la changa, yo siempre la paso a buscar. No tiene nada, yo sí que no tengo que frontear, tu truchiste en la changa, yo siempre la paso a buscar. Y tú sabes lo que va, te lo paro de esa, y no te lo hago por la otra. ¿Cómo es que este que lo tira el paso prohibido? ¿El paso prohibido? ¿Cómo es? Sabes lo que va, sobre el padre que yo soy la misma no está atrás. Yo no soy tan truchito, yo no me la voy a quedar. Y después de ahí hay que meterle. Yo sí que no tengo que frontear, truchiste en la changa, yo siempre la paso a buscar. Y tú sabes lo que va, yo te la devuelvo para atrás, no, yo no me... Yo no me friso, soy un... Ok, ok, yo te la devuelvo. Ok, yo te la voy a... ¿Qué es lo que van a decir los muchachos? Claro que lejos, ¿tú quieres hablar tú o cómo? Vamos a decir algo para que se va a matar. Tú puedes presentarnos tú mismo, porque en verdad tú sabes... Le traje a los muchachos ahora para el dembow. No fue para... Ya no andamos en videojuegos. Los gamers se mudaron para el dembow. Le mudé los gamers para el dembow. Oye, si dice así, nos están quitando el otro lado. Le mudé los gamers para el dembow. Atención, coreano, a esta video relación. Tres, dos, uno... Creo que ya no andamos en videojuegos, ahora que andamos en dembow. Digo, andamos en videojuegos también, porque eso es a cuarto. Chup, na, chup, na, chile, 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 ch Pinochocho, 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 Pinochocho. Son unos Pinochocho. Son unos Pinochocho. Estén atentos que eso viene por ahí. cuando le pasemos el link de gran en esa vaina, que no coja más views. Hay que repetirlo. Twitch es la vuelta. Ando con Del Nino. Twitch es la vuelta y yo te debo escuchar, gente. ¡Nino! ¡Nino! ¡Terminamos por hoy! El equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo. Yo creo que terminamos y el tema está ready, ¿sí o qué? Ese es lo que está borrachísimo. ¿Está borracho? Sí. Yo no he bebido. Yo no he bebido para poder fluir. Hay gente que fluyen bebiendo y yo fluyo sin beber. No se pueden meter par de buris. ¿Que no se pueden meter par de qué? Par de buris. Es probable, pero ¿dónde se va a abrir eso ahora? En el Bajamundo mañana o para el sábado. Mira, dije que le sacaste los peos, dice el loco aquí. ¿Cómo así? En el carro. No me vuelvo a contar con el carro. ¿Está acelerando? Es verdad, es verdad. Ya, y no lo grabamos, yo creo. Sí, par de cortes que yo hice de pastelitos, pero eso no es nada. El loco, el loco le saca los peos. Muchachones, yo creo que hasta aquí el video de hoy, porque en realidad este tema está ready. Ustedes van a escuchar esa vuelta cuando salga con tu video, porque los tigrones están aquí metiendo mano y grabando. Rompiendo. Eso es para afuera completo, ¿no? Ustedes son los que saben si van a dar like, si se van a suscribir. Yo les voy a pedir. Ustedes son los que saben. Después de ahí de Nino. Suscríbanse y dejen su like. Aunque Javi no los pida, ustedes saben que aquí siempre los pedimos. Ustedes saben que sin ustedes no logramos nada de esto. Y la verdad es que nos hace mucha gracia y mucha favorición. Y la verdad es que eso no se les olvida a cada uno de ustedes. Ustedes saben que... El diablo Nino, pero cállate, loco. No estés borracho. Ponlo así mismo, editor. No lo cortes. Hablamos ahí. Nos vemos en el próximo. Chau.